nada más imagínense una fiesta con puras estrellas del pop influencers y actrices y esto fue lo que pasó en una reunión épica organizada por lele pons para celebrar el lanzamiento de soltera que es el nuevo tema de shakira y en esta fiesta se juntaron nombres pesadísimos dana paola kenia oz gracie carolina krukova y obviamente belinda y si esto ya suena como el evento del año no así que esperan escuchar lo que sucedió en este momento y todo por una pizza todo comenzó cuando shakira la mismísima reina del waka waka llevó pizzas para armar la fiesta y al parecer la comida fluyó súper bien entre todas las invitadas pero hubo un momento clave que se vuelve bastante viral y en las redes fue cuando belinda intentó comerse las sobras del plato de shakira si las sobras de shakira imagínense belinda entre risas estirando la mano para agarrar las orillas de la pizza que shakira no se había comido mientras todas las demás famosas miraban con atención y no crean que shakira se quedó callada justo en este momento en el que belinda estaba a punto de agarrar la pizza shakira con una enorme sonrisa le dijo no deja eso y obvio todas las demás atacaron de la risa y belinda solamente pudo reír mientras masticaba su comida ganando como siempre lo más gracioso de todo esto fue el intercambio entre ellas belinda que es de esas que no perdonan las orillas de la pizza le dijo a shakira algo así como que yo gano porque tú no te comes las orillas y sabes que me las voy a comer yo y ahí fue donde todo explotó en risas porque shakira no se lo esperaba para nada pero entre broma y broma no dejó que belinda tomara su pizza lo que sí es un hecho es que esta fiesta si fue todo un espectáculo se hizo en la casa de lele pons y la decoración estuvo se ve bastante buena no lele que siempre es súper creativa le puso todo el toque divertido al lugar con un tema de solteralandia así que imagínense los globos las frases de la canción de shakira por todos lados piñatas y hasta un toro mecánico que todas las invitadas incluidas nuestras pop star favoritas se animaron a montar obviamente todos estaban súper mud fiesta y el ambiente era de puras risas y buena vibra y no solamente belinda y shakira dieron de qué hablar también dana paola y kenya oz y gracie que estuvieron presentes en esta fiesta pues hicieron lo propio por supuesto también participaron en el videoclip de la nueva canción de shakira así que imagínense el nivel de glamour que había en ese evento además carolina kurkova una top model international también estuvo ahí disfrutando pues todo este esta fiesta con las demás chicas que bueno mucho talento internacional y no crean que fue una de esas fiestas donde todo es súper formal para nada al contrario las famosas estaban súper relajadas disfrutando de las pizzas como cualquier grupo de amigas pasándola bien la diferencia es que estas amigas pues son nada más y nada menos que algunas de las más grandes estrellas del entretenimiento y es que no es la primera vez que shakira y belinda dan de qué hablar juntas ambas han sido parte de la industria musical durante años y aunque no se les ve mucho conviviendo cuando lo hacen siempre hay algo que se vuelve noticia y esta vez fue una anécdota divertida que seguramente va a quedar en la historia de las fiestas que quedaron también en internet una fiesta bastante buena no creen ojalá así se organizaran para las posadas nos vemos en el siguiente vídeo en todas partes ponte exa